Esto Que seguramente sea la típica imagen de un zombie que todos tengamos en la cabeza No es así exactamente Hola y bienvenidos a Enigma, un canal en el que ya sabéis que hablamos de cosas raras Y en esta ocasión vamos a ver a unas figuras propias de las creencias del vudú haitiano Que además de raras, son muy populares Todos hemos oído hablar de zombies Hemos visto alguna peli en la que igual se acaba el mundo Alguna serie o algún cómic Pero vamos a ver de dónde salen estas figuras Conocemos ya que el término se refiere a un muerto que habría vuelto a la vida Pero que no sería una resurrección en la que se volviera a ser la misma persona que se era Sino más bien volvería como un ente carente de voluntad Y todo esto que vemos en las pelis de que si te muerde un zombie te conviertes en uno de ellos No es así en las creencias haitianas Sino que fue un invento del cine En origen sería un hechicero vudú El que devolvería al zombie a la vida Para que se convirtiera en una especie de esclavo Lo que es curioso porque hay autores que proponen Que la relación de los zombies con la esclavitud Estaría muy relacionada con el tráfico de esclavos sufrido por estas sociedades Recordemos que estas creencias llegaron al continente americano Precisamente por los esclavos que eran llevados sobre todo desde África Occidental En consecuencia, en vista de la revolución haitiana contra la esclavitud El zombie es a veces visto como un símbolo del esclavo Del hombre alienado reducido a la esclavitud Una encarnación del destino con tintes prometeicos Existen relatos acerca de una persona fallecida Cuyos familiares y amigos asistieron a su entierro Y que tiempo después escucharon rumores O incluso se llegaron a encontrar a esa misma persona en otra parte de la isla Junto a uno de estos hechiceros llamados Bukor Aunque realmente no se trataría de la persona que conocieron Tendría el mismo cuerpo Pero no tendría deseo ni voluntad alguna Resulta que según estas creencias Existen dos tipos de zombies Porque se entiende que cada individuo tendría dos almas Y por tanto, también podrían crearse dos tipos de zombies En función de cuál de esas dos almas se les arrebatara El zombie del cuerpo o el zombie del alma Como algunos estudiosos los han llamado Lo que básicamente sería un cuerpo sin alma o un alma sin cuerpo El primero, el cuerpo sin alma Es precisamente esa imagen que todos tenemos en la cabeza Un muerto viviente que no busca comerse a nadie como en las pelis Pero que sí parece estar en un estado como catatónico El segundo zombie, el alma sin cuerpo Sería el resultado de que el hechicero hubiera encerrado el alma en algún contenedor sellado Como una botella o una vasija Un objeto con el que, por cierto, hasta se comerciaría Porque se pensaría que podría aumentar algunos poderes espirituales Se habla de que las dos almas, según las creencias del vudú haitiano Serían el gran buen ángel y el pequeño buen ángel Y si buscáis información seguramente os encontráis con que el primero Es como lo que define la personalidad de un individuo Sus sentimientos y sus recuerdos Y el segundo regiría sobre la consciencia y el cerebro Pero que sepáis que esto se discute bastante Y es que hay académicos que refieren que sería al revés E incluso algún que otro autor que primero dijo una cosa y luego otra Aunque generalmente se piensa que sería la pérdida del pequeño buen ángel La que crearía ese cuerpo con un alma incompleta El zombie Sobre lo que sería el proceso de zombificación Por llamarlo de alguna manera Tampoco estaría demasiado claro Hay relatos que indican que el hechicero se dirigiría donde un cuerpo estuviera enterrado Y que allí diría el nombre del fallecido Llamándole para que se levantara Y para esto, en algunos casos, le habría pedido primero permiso al varón Samdi Aunque en otros relatos no se menciona Este Loa es una figura importante en lo relacionado con este tema Pues es el regente de los muertos Quien acepta a los que deben de entrar en el otro mundo E incluso se llega a mencionar que si está enfadado Puede no aceptar a alguien Lo que propiciaría que esa persona se levantara como un zombie en nuestro mundo Y por si todavía no lo habéis visto Que sepáis que en el canal hay un vídeo dedicado al varón Samdi Tampoco está claro si el alma del individuo se roba una vez este ha abandonado el mundo de los vivos O si esto se hace mientras todavía está con vida Y normalmente el hechicero, al desenterrarle, le mostraría o le acercaría a la nariz la botella en la que el alma estuviera encerrada Con esto, el zombie se levantaría Aunque en ocasiones se menciona que también le darían algún tipo de sustancia para reanimarle El concepto de un cuerpo que vuelve a ser animado Aparece también en otras culturas como el conocido Revenant Que aparece tanto en leyendas célticas como nórdicas En esencia, un muerto que habría vuelto a levantarse Aunque en algunos casos se ha identificado también con el concepto de fantasma En algunos relatos nórdicos aparece también el Draurg También no muertos, aunque en este caso es común que guarden algún tesoro O que lleguen a beber la sangre de sus víctimas De hecho, las criaturas de tipo vampiresco suelen estar asociadas con la idea del no muerto Como ya sabemos, un muerto que vuelve a ser animado Ejemplo principal, el de los famosos vampiros Dato curioso es que Bram Stoker, antes de llamar a su novela Drácula Se planteó otro título que era precisamente el de el no muerto Pero tendríamos ejemplos de estos seres en casi todas las culturas Por citar algunos casos tendríamos a los Yang Shi en China Cuerpos reanimados que no pueden ponerse bajo la luz del sol y beberían sangre También tenemos a los Roland's tibetanos, también reanimados por un hechicero El Orek, que aparece en las leyendas de algunas sociedades turcas De nuevo, reanimado por medios como la brujería Y estos sí que querrían comerse a otras personas También podemos mencionar a los Betalas en el hinduismo Cuerpos reanimados por espíritus en busca de sangre Y ejemplos de este tipo, como he dicho, hay muchísimos Así que, como siempre, unos seres muy raros Pero, cosas más raras se han visto ¡Hasta pronto!